Música Estamos aquí en el estado de Chanchamayo, en la selva del Perú y en este momento estamos subiendo para nuestra congregación, nuestro anexo de San José Aquí está el camino, es un camino bien delgado, bien angosto Estamos subiendo para visitar nuestros hermanos allá de San José Este anexo aquí de San José, que está dirigiendo a nuestro hermano evangelista Marcelino Estamos agradecidos a Dios porque podemos decir que hasta aquí Dios nos ha ayudado Nos ha fortalecido, nos ha guiado por su Santo Espíritu Estamos aquí pasando para mostrar a los hermanos las dificultades Muchas veces uno piensa que es tan fácil pero es difícil Aquí subir para este camino, muchas veces nosotros subimos con la moto Esta moto que está aquí, es una bendición que Dios ha dado a nuestro hermano misionero Juan Carlos Nosotros subimos siempre, nosotros subimos con esta moto Y si vamos a subir caminando, si subimos caminando aquí de la pista abajo De la pista abajo hasta nuestra congregación aproximadamente una hora y medio caminando Y las dificultades grandes porque como ustedes están viendo son muchas montañas En este momento estoy un poco mareado por la altura, yo creo que la presión ha bajado Pero Dios nos ha ayudado hermanos, estamos felices porque estamos cumpliendo el líder de nuestro Señor Jesucristo Es una región muy alta, llena de montañas Estamos aproximadamente aquí a unos 1500 a 1800 metros de altitud Y cuando empezamos a subir aquí nos falta un poco de aire Entonces baja la presión del cuerpo En este momento siento un poco de temblores en el cuerpo El corazón un poco acelerado, está latiendo fuerte el corazón Pero Dios nos ha guardado, Dios nos ha fortalecido Y nosotros alabamos a Dios porque Dios es bueno Dios es bueno, Dios es maravilloso Y ten cuidado de cada uno de nosotros en este lugar Y yo estoy aquí también con el misionero, que es peruano misionero Juan Carlos Chávez Que fue enviado de nuestra iglesia central allá de Lima ¿No? Donde estuve muchos años congregando con nosotros Nos apoyando haciendo la obra del Señor Y Dios ha puesto en nuestro corazón para que enviase su siervo Aquí para este departamento de Chanchamayo Que fue enviado de nuestra iglesia central allá de Lima En este lugar que nosotros conocemos como Baquerías Aquí cerca de la ciudad de La Merced Estamos teniendo aquí una linda experiencia por el Señor Gracias a Dios que Dios nos ha enviado aquí Nosotros ya tenemos aquí en la selva del Perú Exactamente en La Merced, Chanchamayo Tenemos aproximadamente dos años y medio Ya casi cumpliendo los tres años Y ha sido una experiencia hermosa Una experiencia maravillosa Que Dios nos ha permitido vivir Hemos empezado a hacer la obra aquí Teniendo un pequeño local Dios nos ha bendecido Y tenemos un local un poco más amplio Porque la necesidad va creciendo Al transcurrir los meses, los años Hemos tenido dificultad porque la obra de Dios No es fácil Dios nos capacita en el proceso Pero siempre la ayuda del Señor está ahí Capacitándonos en todo momento Enseñándonos cosas que a veces uno no sabe Pero en el transcurrir de los días Dios te va dando la experiencia Te va dando la habilidad El don, el talento para hacer la obra del Señor Hemos estado bendiciendo a muchas familias Hay muchas personas que se han reconciliado Se están afirmando Familias que están viniendo poco a poco En la casa del Señor La selva del Perú pues es un lugar hermoso Podemos ver aquí el paisaje precioso La naturaleza Sin embargo a pesar de que es hermosa Vemos aquí la belleza de la creación del Señor Pero aún así hay dificultades Hay dificultades que uno que nunca ha vivido aquí Siempre está afrontando A veces el clima, la lluvia A veces el calor A veces los animales Algunos insectos que no hay en ciudad De la capital en Lima Pero cuando hay amor a Dios Pues todo se puede superar Cuando hay amor a Dios Pues podemos sufrir Como dice la palabra de Dios Por amor al Señor Y estamos aquí Gracias a Dios Porque Él ha visto la necesidad Aquí de las personas Y yo quiero alentar A las personas Quiero alentar a jóvenes A personas que tienen ese llamado De parte de Dios Que no tengan miedo Que no tengan temor Dios les va a sufrir todas las cosas Hemos pasado aquí también necesidades A veces no hay algunas cosas que uno desea Pero Dios toca el corazón de muchas personas Y Dios provee En el último momento El Señor provee todas las cosas Así es que no estamos aquí Por la voluntad del hombre Estamos aquí por la voluntad de Dios Dios nos ha traído aquí Y Dios es responsable Esta obra es de Dios Entonces yo animo a todos mis hermanos Que le sigan apoyando en oraciones Que sigan ofrendando por la obra de Dios Hay mucha necesidad Hay mucha gente que no conoce a Dios Y necesitamos muchos obreros Que estén dando su vida Y usted mi hermano Que tal vez Está ahí con ese deseo No detenga Lo que Dios está poniendo en su corazón Ofrende Ore Y si Dios les está llamando para la obra Haga ese sacrificio por Dios Dios no le va a dejar abandonado Dios le va a proveer todas las cosas Y podemos ver la fidelidad de Dios Hasta el día de hoy Dios nos ha bendecido con esta movilidad Con esta motito que tenemos aquí Nos ayuda de mucho Mucho Y Dios le está bendiciendo En sonido En muchas cosas Dios realmente ha sido bueno con nosotros Y lo mejor que podemos hacer Es servir a Dios En el reino de Dios Y vamos a dar fruto Porque lo que Él hizo por nosotros Es muy grande Y tenemos que retribuir al Señor Lo mucho que Él ha hecho por nosotros Así que yo te animo a ti Joven Hermano Hermana Que estás ahí Si tú eres joven Si tú eres adulto Aún si tienes tus años altos No importa la edad que tengas Solamente Dios quiere un corazón dispuesto Si tú pones de tu parte Dios te va a ayudar Sigan orando por nosotros Y nos ha bendecido vuestras oraciones Aquí estamos para agradecer a todos ustedes Sigamos juntos La voluntad del Señor Que nunca venga a olvidar de las misiones Misión debe estar en el corazón de todo cristiano Que el Señor bendice a cada uno de ustedes Está hablando del misionero Celso Está hablando del misionero Celso De nuestra iglesia ADRP San José de Río Preto Brasil Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!